Bienvenidos, hoy vamos a hacer un sancocho de rabo costeño. Estos son los ingredientes. 5 dientes de ajo macerados, una cebolla roja, un pimentón verde, dos ramas de cebolla larga, dos ramitas de cilantro, una rama de cebollín, todo lo anterior finamente picado, cuatro libras de papa, tres libras de yuca, dos plátanos verdes, estos todos cortados. En una olla de presión agregamos agua hasta la mitad y vamos a agregar el rabo entero, limpio, sin grasa y vamos a agregar las mazorcas, que es lo más duro que tiene nuestro sancocho. Preferible así para que esté más rápido, si no lo podemos hacer todo en la olla, pero lo primero es el rabo y las mazorcas. Ya está, vamos y pasamos a otra olla donde vamos a tener el resto de nuestros materiales, donde está la papa, el plátano, la yuca. Vamos a agregarle caldo, sal y vamos a revolver y colocarlo a fuego. Luego cortamos bien finamente las verduras y las vamos a echar a excepción del cilantro y del cebollín, que son para el final. Vamos a agregar la cebolla larga, cebolla roja y el pimentón. Como ven, tenemos dos ollas, una de presión donde está el rabo y las mazorcas y la otra donde está el plátano, la yuca y la papa. No se les olvide la sal y el ajo. Bueno, ahora le hemos pasado a otra olla, porque ya el rabo debe estar listo. Le hemos agregado también, de manera adicional, unas bolitas de pimienta para que le den un sabor costeño, muy usado acá en la costa caribe colombiana. Vamos ahora, después que esté hirviendo tanto las verduras y ahí ha estado ya el rabo, lo vamos a pasar todo a una misma olla, por eso cambiamos la olla un poco más grande. Recordemos que estas son para ocho personas o más, puede rendir mucho más. Es importante tener mucho cuidado porque esto va a estar caliente, así que a la hora de hacerlo, preferible utilizar una cuchara de madera o la que tengan a la mano plástica para pasar los ingredientes de un lado a otro. Recordemos que esto está a presión. Miremos el color, miremos que la grasa es mínima, porque también en eso radicará nuestro éxito. Si es un zancocho que queda con mucha grasa, pues va a quedar muy feo. El rabo por eso debe limpiarse bien antes de ponerlo a cocinar. Revolvemos, ahora sí el rabo con nuestro bastimento. Y cuando haya hervido, vamos a agregar estos dos para que coja el sabor del rabo, pues el otro caldo que teníamos, vamos a agregar el cilantro y el cebollín finamente picado. Esto se hace antes de servir y solo se deja como por tres minutos para que le dé sabor. Lo ideal es que el cilantro y el cebollín no se derritan ni se desaparezcan de la sopa. A los costeños nos gusta mucho revolver para que la sopa tome consistencia. Cuando ya esté lista, el olor lo dirá, servimos. Servimos una porción de rabo, una porción de mazorca con su papa, yuca y plátano. Acompañado por supuesto de un arroz y una ensalada que queda a libre elección. Espero que con este tutorial ustedes aprendan a hacer un zancocho de rabo costeño. Espera más videos en nuestras próximas ediciones. Muchas gracias.